Álvaro Desde hace cuatro años, con Álvaro y Álvaro estábamos en contacto con ICMA y con Cibeles. Para nosotros era muy importante enseñar nuestro universo. Entonces el hecho de desfilar en off, de enseñar todo esto, este mundo, lo queríamos hacer y lo queríamos vivir. Mucha gente dice que es nuestro año. El 2014 ha sido nuestro año. Sí, la verdad es que sí, nos está pasando por encima porque son muchas cosas, muchas novedades. Al principio una te hace mucha ilusión, pero cuando ves una detrás de otra, detrás de otra, pues ya es una vorágine tal que te tienes que subir a ese carro y adelante. Estamos en la acción continuamente. Una imagen de una obra de Victor Vassarili. Y el tratamiento de color y la geometría en su obra. Ahí fue un poco el punto de partida. Coincidió con el descubrimiento de estos tejidos estampados. Entonces, bueno, pues todo fue un poco tomando forma y así empezamos a crear esta colección. Hay bandas sueltas, hay bandas muy ajustadas como este. Luego son tejidos tecnológicos, es un gofré, es un neopreno de nido de abeja con un tejido gofré que se llama, que crea un efecto óptico también muy interesante. Y bueno, y luego pues lo que decíamos de las bandas de geometría que cortan, incluso en los pantalones, de una manera en horizontal, en vertical y en diagonal, cortan un poco la geometría de los tejidos. Esto, por ejemplo, es el mismo neopreno en un chaleco, un poco oversize, muy cool, pero tienes este bordado que rompe con la geometría y lo rompe en los colores de la colección. Entonces le das como mucha luz. Una mujer que tiene bastante personalidad, porque para atravesar con este tipo de colores, estos estampados, pero a la vez, si lo mezclas con una camiseta blanca o un pitillo negro, te da, te transmite. Entonces sí, personalidad, que no tiene miedo. Después del desfile nos vamos el mismo día por la noche a París, para empezar la feria de los tejidos del invierno que viene. Y a la vez, estamos visitando ya todos los lugares para elegir el sitio para el desfile de alta costura de enero de 2015. Tener ganas, tener ilusión, no tener miedo. ¿Estáis disfrutándolo? Sí, mucho, mucho.